¡Suscríbete al canal! Bueno, es lo que estamos trabajando y ya terminé entre capítulos. Es la granja de aldeanos, ya está lista y de hecho ya justo en la parte media sobre mi cabeza pueden ver los resultados de esta granja. De hecho, ahí está. Ya tenemos aldeanos, tenemos 3, 4 aldeanos ya listos fuera de la granja. Entonces ya está funcionando. No es la más eficiente porque nos falta cambiar las papas por, ¿cómo se llama? Por zanahorias porque las papas pueden salir a papas enverenadas, lo cual causa que no hagan lo mejor. Pero tenemos una granja muy eficiente. Ya tenemos 4 aldeanos por allá. De hecho, vamos rápidamente a visitarlos. Es en teoría un... Sí, la intención era tener como que un centro de unas gradas para ver la pelea entre aldeanos alrededor de una granja. Es una batalla a muerte para ver la supervivencia del aldeano más hábil de todos. Y de este lado tenemos a los aldeanos, la salida de los aldeanos. Y justo en este punto es donde voy a iniciar mi sala de intercambio porque ya necesito mending. Como pueden ver, mi Yelmo ya está sufriendo, mis herramientas ya están sufriendo. Hay que conseguirlo. Entonces para eso vamos a empezar a crear nuestra sala de intercambio. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. Dejamos de quitar esto de aquí. La intención es tener al menos 5 aldeanos por lado y... Yo creo que el primero... Suponiendo que 5 aldeanos... Sí, 5 aldeanos es buena cantidad. 5 serían 20... 20 aldeanos por lado. Bueno, creo más o menos terminar siendo 18 porque tengo que entrar por un lado que sería probablemente este. Entonces... Probablemente sea por este lado. Entonces vamos a ver. Suponiendo que el primer aldeano va aquí. Entonces... Sería... Ambos lados tiene que haber 2. Y aquí hay otro aldeano. Nada más. Hacemos lo mismo de este lado. Esto nada más lo estoy haciendo para calcular el espacio. Y luego después voy a hacer todo lo demás. Luego después voy a calcular el espacio con el resto de las cosas. Sin problema. Entonces eso... 1, 2, 3, 4, 5 aldeanos. Perfecto. Otra vez sí. 1, 2, 3, 4, 5 aldeanos. Y queda en el punto medio. Excelente. All right then. Déjenme voy a hacer el perímetro y vamos a estar consiguiendo más madera. Estoy pensando en utilizar madera oscura para la parte exterior del edificio. Y probablemente el edificio aquí va a estar... Buena pregunta. Entonces antes de empezar a la siguiente etapa. Puedo poner la mesa de intercambio aquí. Bueno, la mesa de lo que van a ser. El aldeano va a estar parado aquí. Estoy pensando en ponerles camas en la parte trasera de ellos. Para que podamos obtener gatos de la granja también. O de la sala de intercambio. O empiecen a spawnear gatos por aquí. Solo sería este espacio para camas. Lo malo es que no podría usar la mesa en las noches o la sala de intercambio en las noches. No pasa nada. Aquí suponiendo entonces que esto es una cama. Entonces esto es la pared. Supondré que esta sería la orilla principal. Y a partir de aquí entonces este va a ser el perímetro. Dejen mover. Voy a rodear todo el área. Y ahorita les muestro la idea principal que tengo. Desde el suelo hasta la parte superior. Ok, ya tenemos. A ver si. Ya tengo el perímetro de la estructura. Que literalmente va a ser un cuadrete. Una torre cuadrada. Una torre del terror supongamos. Algo así. Los hechos van a estar muy altos. Al menos que son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de altura. Seis de altura para el primer nivel. Y la ventaja es que va a ser una torre muy alta. Porque primero lo más seguro es que termine el primer nivel. O sea nada más. Este de la planta baja. La planta base. O el primer piso. O como lo llamen. Este. Y a partir de ahí empiece a construir. Ya cuando se llene este piso de aldeanos. Nada más voy a dejar dos pisos. Alrededor de dos pisos ya hechos probablemente. Y nada más ya cuando se llene este piso de aldeanos. De que todos tengan su. Que sería. Su mesa de trabajo. Bueno empezaré a llenar la segunda parte. La ventaja es que pues ya tengo la columna de burbujas. Y solo tendría que subirla hasta la segunda. Hasta el segundo nivel. Sin problema. Pero bueno. Lo que estoy haciendo ahorita. Es prácticamente. Lo que voy a estar llenando. Es. De hecho. Estoy viendo. Que me conviene pasar los troncos de esta manera. Porque lo que estoy haciendo. Lo que voy a empezar a hacer. Es empezar a rellenar. Todo el primer nivel de cada piso. Hasta. La parte superior. Y lo que voy a estar también. Dejando después de este nivel. Después de esta sección. Son. Secciones de ventanales. Entonces voy a hacer unos ventanales enormes. Al menos de. Desde este nivel. Hasta uno antes de que siguen. Del siguiente piso. Que sería aquí. Entonces por ejemplo. Digamos que. Una ventana debería ir detrás de cada aldeano. Entonces aquí debería ir una. Una sección de la ventana. Creo que hasta ahí. Hasta. Sí. Hasta aquí. Sería la ventana. Después. Esta parte. Cierra. Así. Y. De esta manera. Sería la ventana. Obviamente este es el espacio. Después de eso ya. Lo único que me queda. Es este. Rellenar las secciones. De esta manera. Y pues tengo que seguir. Consiguiendo roble oscuro. Que. Bueno. La ventaja es que tengo ahí. Parte de árboles. Trabajando para hacer eso. Lo único malo. Es que. No tengo suficiente. No tengo suficientes retoños. Y mi asada de diamantes. Solo tiene irrompibilidad 3. No tiene fortuna. Y me falta un nivel. Para conseguir el 30. Y ver si podemos conseguir la fortuna. Con el asada. So. Vamos rápidamente. A la granja de esqueletos. Sirve que también. Pongo a trabajar. ¿Cómo se llama? A la chao. Y. Vemos. Si conseguimos ahí. El nivel que falta. Vamos. Necesitamos un nivel más. Y. Necesitamos también. ¿Cómo se llama? Más madera. Tengo aquí. Algunos de los. Bloques que voy a utilizar. Para. El. La. Para la torre. Pero no va a ser todo. Entonces déjenme. Vamos a conseguir. Ese nivel que falta. Y ya vuelvo. All righty. Ya. De hecho. Conseguí 4 niveles. Tenemos 33. Tenemos. Ya. Le quité el. Errompibilidad. Tenemos eficiencia 4. Errompibilidad 3. Eficiencia 4. Bueno. Es algo mejor. ¿Y tú que tienes? Eficiencia 4. Pues bueno. Va a ser los otros 3 niveles. Ahí. En la pala. Fortuna 3. Ah. Dios. Ok. La pala se llevó la fortuna. Ah. Shit. Ok. Está bien. Es eficiente. Es eficiente. Es eficiente. No es fortuna. Pero. Va a funcionar. So. Al menos. La pala. Ya se llevó. Un poquito más. De eficiencia. Ahorita. Prácticamente. Nada más le falta. Así. Le sigue faltando. Mending. Lamentablemente. Ah. Ni modo. Bueno. Vamos a. Entonces. Voy a conseguir rápidamente. El árbol. Entonces. El chiste. Era hacer esto. Estar subiendo. Los árboles. Ah. Irlos escalando un poco. Irlos trepando. Mejor dicho. Por decirse. No sé. Ah. Y. Aplicar. La fortuna. En este punto. Pero. Con. No hubo. Una fortuna. Hubo nada más de eficiencia. Lo cual. Está genial. Porque miren. Como si nada. Como si. Las hojas. No existieran. Lo cual. Está perfecto. Ven a mí. Como quiera. Ah. Ayuda un poco. A conseguir. A aumentar la probabilidad. Creo. No sé. No. Honestamente. Desconozco. Un creeper. Tenemos un creeper. Que quiere andar dando vuelta por aquí. Lo bueno es que. Mi espada tiene empuje. Lo malo es que tengo que darle. Porque si no. Valgo peso. Ahí está. Muy bien. Y. También me traje. Este. Hueso. Para convertirlo en polvo. Y. A ver. Si podemos sacar. Todavía un poco más de árboles. Bueno. Que crezcan un poco más rápido. Entonces. Es el chiste. Pero bueno. Vamos a. Entonces voy a estar haciendo eso. Estoy intentando conseguir algo que sea. Tonos amarillos. No sé si el concreto amarillo. Lo puedo transformar en losa. Según yo. No. No se puede. Entonces. Porque quiero algo que dé más. Algún tono diferente al roble. Este. Que no solo se vea. Todo oscuro. También traje algo de arenisca. Para ayudar con eso. 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 Cualquiera de los dos va a apuntar. Pero. Voy a estar viendo ahí. Que agregar alguna losa. O algo. Algo interesante. Algo que lo haga interesante también. En lo que no sea todo oscuro. Este. Y. Próximamente. Ya está. Trabajando en el techo. Probablemente el techo nada más lo haga en dos diagonales. O en dos. ¿Cómo diagonales? Sí. Como en dos caídas de agua. Una caída de agua hacia enfrente nada más. Como si fuera el hotel del terror de Disney. Es lo que me estoy imaginando más o menos. ¿Quién sabe si lo logra? Probablemente no lo logra. Creo que no lo logra. Pero. Está bien. Ok. Siempre me falta un retoño. Esto es lo que no me gusta hacer. No he podido aumentar mi colección de árboles. Porque siempre me falta un retoño. All right. Bueno. Creo que. Tenemos. Que tengo 60 de estos. Lo cual creo que debe ser suficiente. Bueno. Voy a hacerle como les comenté. Voy a estar haciendo los marcos a las ventanas. Voy a estar haciendo los marcos de las ventanas. Y ya cuando tenga eso. Regreso para el siguiente paso. Ok. Esta es la idea que tengo ahorita. Están las ventanas. Para darle relieve y algo de profundidad. Un poquito más de profundidad a la pared. Voy a cambiar la idea. Estaba haciendo una ventana detrás de cada posición de Aldiano. Pero ya no. Para que no se vea tan pegada. Voy a hacer. Probablemente. Nada más tres ventanas por lado. Una al centro. Y después voy a pasar. Dos. Y la última ventana va a ser. Que sería. Esta ya no va. Y esta si va. Entonces. Eliminar dos. Y lo que estoy pensando es. Si dejar. Como la parte de abajo. O la parte de arriba. Creo que me gusta más. Como lo hice aquí abajo. Que es. Poner en lugar de este. Esta losa. Poner una escalera ahí. Y con eso queda. Según yo. Debería quedar mejor así. O. La otra que podemos hacer. Déjenme. Hago esto. Es con la arenisca. Colocar. Uy. Las arenisca. O las arenisca cortada. Creo que. Vamos a hacer esto. Voy a hacer. Vamos a hacer dos de cada una. Para ver cuál se ve mejor. Ok. Vamos a ponerlo de este lado. Este dijimos que ya no va. Entonces es la ventana que va aquí. Aquí. Así. Y la arenisca va ahí. Así. De este lado va así. Me molesta cuando. Y tengo. Y tengo. Bambú. Y tengo todo. No necesitaría estar haciendo. Batallando con esto. Pero no. Quiero estar batallando. Ajá. Así. Ah. Morero. Y nada más poner la losa. Que es los arenisca cortada. Ahí. Ahí. Ahora. ¿Cuál se ve mejor? Obviamente no he asistido la noche. Pero. ¿Dónde está? No lo traje. Creo que. Arenisca. Con. Losa de arenisca cortada. O. 100% de roble. Creo que por la limpieza. Me gusta más el roble. Sí. Porque no puedo conseguir una escalera. Si fuera un escalón de arenisca. Estaría perfecto. Porque no. No se vería así. La otra. Es que ponga. Un par de losas. A la parte superior. A ver. Vamos a dormir. Y. Vamos a hacer esto. Estoy viendo cuál es la mejor manera. Todavía. No tengo nada. Establecido. Y por eso no me gusta ser tan creativo. Porque siempre es mucho batallar con. Ver qué es la mejor manera de hacerlo. Entonces. Las arenisca cortadas. Porque es más limpia. Voy a hacer esto de esta manera. Vamos a ver. Hay que eliminar. 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 Iba a decir. Ok. Arenisca. Ajá. Así. Y. Oh. Probablemente. Algo así. No. Me gusta más así. Sí. Y si agrego los escalones. No. Es demasiado. Sí. Me gusta así. Sí. Me gusta más. Una ventana delgadita. Y. El barbe también. De madera de roble. Igual. Voy a ver. Qué puedo hacer con esa madera. Pero. Ah. No. Esto sí. Aquí. Sí. Ajá. Así van a estar las ventanas. De. Nuestro edificio. Nada más. Tengo que. Empezar a eliminar todo esto. Y ya. All righty then. Le voy a ver si. Dejo estos. Estos postes a los lados. O los cambio por otro tipo de madera. Probablemente lo cambio por otro tipo de madera. Pero eso tengo que tener que conseguir. Ah. Algo de. Spruce. O. ¿Cómo se llama? Ah. Olvide el nombre. No. Los convertí todo en madera de roble oscuro. Ah. Qué wey estoy. Mira. Leña. Lo quería. Shit. Quería hacer esto. Porque la regué. Más simplemente. Tengo bastante madera de roble oscuro. Que no voy a usar nada para ello. Bueno. Ya veré. Uy. Ya sé. A ver. Qué tal se ve. Qué tal se vería. La leña de roble oscuro. O la madera mejor dicho. Epa. Wow. Fue tan rápido que. No. No sé. No sé. Actualizo el juego. De que ya no existía tierra. Ok. Vamos a colgar esto. Qué tal se vería. Esto. Así. Y. Rodeado por. Un camino de. Azulejo. De pizarra profunda. Imaginémoslo. Imaginémoslo así. Ahora. El azul de juego. No sé. Imaginemos. Hacia abajo. No. Tiene que ser. Se ve muy feo. Abajo. Tiene que ser arriba. Estoy pensando en esto. Así. Es que no es. No es tanto contraste. Probablemente podría funcionar. Imaginarlo. Un camino alrededor. De. De. Pizarra. Y todo lo demás de madera. Probablemente sí. Ok. Sí. Eso va a ser. Todo esto va a ser de la pizarra. La verdad profunda. Y después toda la parte central de madera. Ok. So. Vamos a hacer esto. De aquí. Voy a ver qué. A partir de ahí. A ver si voy a empezar a rellenar. Todavía tengo que seguir. Trabando árboles. Pero bueno. Ya al menos tenemos. Cinco árboles. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco árboles. Para conseguir más madera. Y empezar a trabajar en la parte superior. Esto está tardando. Que murero. Ok. Ya está por dentro la base. La parte principal. Como pueden ver. Ya tengo separadas todas las áreas de intercambio. Aquí me falta tierra. Me falta tierra. Tengo parte de la parte principal. Todavía le falta mucho detalle. No me voy a meter demasiado todavía. Pero. Sí. Es algo que tenemos que completar. Me falta esto. Me falta madera de roble. Porque lo que quiero hacer ahora son las divisiones entre las áreas de intercambio. Para eso tengo a la valla en medio. Pero en realidad. Bueno. Voy a agregar todavía más. Y todavía falta aquí la entrada. No sé si la entrada todavía falta. Voy a ver cómo hacerla. No sé. Todavía no se me ocurre nada. Pero bueno. Al menos por fuera. Por fuera. Ya está un poquito lista. La zona de intercambio. Lo chido es que me gustó. Es que no es igual de todos lados. De hecho. Es muy. Dependiendo de qué lado la veas. Es diferente. Este lado. Los laterales son diferentes. A la parte frontal. De hecho. La parte trasera. Es un bloque más pequeño. Una ventana más pequeña. Los laterales son iguales. Ambos lados. Y la parte frontal. También es diferente. Comparado con los otros dos. Entonces tenemos. Dependiendo de qué lado la veas. Siempre vas a ver alguna. Siempre va a ser diferencia. No se van a ver igual. Los tres. Las tres secciones. También. La madera. En algunas partes. Me quedó. En un patrón diferente. Lo cual está genial. También. Porque le da otra diferencia. Estoy viendo. Si. Hago una diagonal. En este punto. Con piedra. Con piedra. Piedra profunda. También. Piedra labrada profunda. Estoy viendo. Si lo hago así. De esa manera. Porque me gustaría. También. Viera algo más de patrones. En la parte exterior. Probablemente. Si lo haga. Pero bueno. Por ahora. Vamos a hacer. Las vallas. Que son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis por lado. Seis por dos. Doce por lado. Son. Ahí está. Doce. Son. Ocho. Y. Ya no me alcanza más. All righty. Then. Ok. Bueno. Vamos a poner todos los. Que tengo aquí. Probablemente ya suelte estos chiquitines. Fuera de su. Fuera de su. Fue esa pieza. Porque ya. En teoría. Ya pueden. Empezar a moverse. No debería haber ningún problema. Al menos. No. Creo. Estoy casi seguro. Que no debería haber ningún problema. Si ya lo suelto. Por el simple hecho de que. Eh. 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 Pues. Eh. No sé. No. De hecho no estoy seguro. Eh. Tengo más madera oscura. Para rellenar el resto del piso. Eh. Tengo arenisca. Tengo piedra. Ladrillos de piedra. Uh. Ya sé. Sé que voy a. Ya sé que voy a llenar. Tengo. Sí. Tengo troncos. Pero todavía no. Eh. Voy a quitarme esto de aquí. Esta piedra aquí. Y voy a llenar de ladrillos de piedra. Toda la parte trasera. Ah. Como. Siendo un poquito más frío. Por así decirlo. Pero me gusta que. Tenga algo más de. Diferencia de colores. Que sea un poquito más diferente. Pero bueno. Ya estamos ahí. Y. En teoría. Ustedes ya los puedo liberar. ¿No está cerrado aquí enfrente? Sí. ¿No hay otro aparte con el que puede escapar? No. Ok. Entonces. Sea libres. Pequeñines. Ah. Y creo que las vías como quieras. Tampoco los van a dejarse muy libres. Eso también está genial. Sí. Van a estar atrapados por las vías. Perfecto. Ah. Entonces. Nada más vamos a utilizar las vallas para terminar de. Cerrar los lugares que me faltaron. Falto de este lado. Aquí está. Ya están listos los espacios para las camas. También. Ah. Y. Ah bueno. Tú sí celebraste. Tú buscaste la mesa de trabajo. ¿Tú qué no puedes dar cambio? Ah. Ah. Por bola de arcillas y esmeraldas y ladrillo. Ok. Ah. No es el mejor intercambio. Pero bueno. Es uno ya al menos. Todos los demás están un poco. Bueno. Es que estos los están empujando fuera de la. Fuera del área de seguridad. Pero bueno. No pasa nada. Ah. All righty then. Ok. Me está. Me sobró una valla. Las vallas que tengo extra. Las quiero utilizar. Uh. Que hice. Wow. Que random. Sí. Pero no. Ah. Uh. Podría hacerlo. Una sección hacia arriba. Podría ser. Y luego. De hecho aquí en esta sección. Quiero usar. Vaya roble oscuro. Para que va hacia arriba. Con la parte de la ventana. Y probablemente roble claro en medio. Como si fuera un cuadro. Sería demasiado probablemente. Ah. Tengo tronco. Tengo madera. Tengo roble. Ah. Roblo oscuro sin corteza. De hecho. A partir de este punto. Lo que quiero hacer con el roble oscuro sin corteza. Tengo. Madera de roble oscuro. No. Es madera de roble oscuro. Necesito. Es que lo que estaba pensando hacer. Era igual. Ah. ¿Cuántos hice ahí? Fue uno. Dos. Tres. Los cuartos. Cinco. Seis. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hasta ahí me iría. Más o menos. La torre. Ah. Este nivel sería el doble. Y ya nada más. El techo. Pero. Lo que estaba pensando. Para estas secciones. Ah. Tengo algún bloque. Que puedo utilizar. Ah. Bueno. Sí. Por lo menos lo puedo utilizar a ti. Ok. Lo que yo quiero. Estaba pensando. De esta sección. Hacer esto. Darle un patrón. ¿Cuánto falta? Falta uno más. Y creo que ahí está. Al mismo nivel. Y la parte superior de ese patrón. Rellenarla de. De. ¿Cómo se llama? De roble oscuro. De roble oscuro sin corteza. Y luego. Ir así en zig zag. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Se vea un poquito diferente. La parte superior probablemente. Ah. Sí. Sabes que sí lo voy a hacer. Total. ¿Qué puede pasar? Que se vea horrible. No. No. Problema. Ah. Uh. Me quedé sin. Ok. Ah. Right. Ni puedo. Como quiera necesito sacar más madera. Más madera de roble oscuro. Eh. Y más roble normal para la parte frontal de perdido. Voy a terminar lo que es el primer piso. Que es esta sección. Y voy a dejar las varillas de la esperanza hacia arriba. Ah. Es más. De este lado tan nuevo. Es lo mismo. Listo. De aquel lado necesito quitar la piedra. O sea. La piedra no se va a quedar. Se va a quedar. Va a ser madera de roble regular. Eh. La única diferencia es que va a ser así. Ok. Y vamos a talar más piedra. Digo más piedra. Más roble. Y ya vuelvo. Y listo. Ya quedó. Ahora sí. Ya está. Me encantó como que el primer piso. La primera parte de la sala de intercambio. Esto voy a tener que hacerlo en otro. En un segundo piso. Porque está lentísimo esto. So. Necesito practicar el. El cómo construir rápidamente. Pero bueno. Ah. Miren por fuera. Me encantó. Ignoran esa parte de las columnas de la esperanza. Me encantó el patrón de la piedra. Junto con las ventanas. Me encantó como quedó. Ya nada más falta. Ahora sí. Agregar el siguiente nivel. Eh. También agregaré algo de verde. O algunos arbustos. A las orillas de la. De. El hotel. Por así decirlo. Me gustaría. Pero estoy pensando como si fuera un tipo hotel. No necesito Optifine. Esos paneles no me encantan. Eh. Prácticamente podemos observar desde. Al. Adentro. Pero. Me va. Me está encantando. Creo que esa piedra. Voy a tener que. Pues se me hace que voy a hacer el mismo patrón que con las esquinas. Que la parte superior. No sé si. Eh. Voy a ver. Tener que ver como hacer ahí que la columna desnuda se vea mejor. Probablemente. No sé si a lo mejor la madera no lo utilice. Y hago unas conexiones entre la piedra. Cambiando la piedra para que siga siendo roble oscuro regular en la parte superior. Ah. Voy a tener que ver eso. Pero la entrada me encantó. ¿Le faltan detallitos? Sí. Le faltan detallitos. Pero eso lo vamos a terminar. Ya que tengamos ahora sí el segundo piso. Pero por ahora ya podemos comenzar a trabajar en las en los intercambios con esto. Y vamos a ver si de pura casualidad tenemos la suerte antes de terminar el capítulo. De que nuestro primer aldeano con librero. A ver si. A ver si logramos que tenga mending o reparación. Como quieran llamarle. En el primer intento. Intento. So. Vamos por libros. Y para los libros ocupo pieles. Y las pieles según yo se encuentran aquí. Ajá. Y tengo. Segundo. No. No tengo hojas de papel. Ah. Ok. No. ¿Cuántos libros necesito? Necesitamos tres libros. Y tengo tres pieles. Ok. Vamos por caña de azúcar. Que para eso está la granja de este lado. Ahora que lo estoy pensando ya todo me queda más lejos. Ah. Voy a tener que hacer ahí algunos arreglos. Pero bueno. Aquí es caña de azúcar. Obviamente la ventaja es que no necesito una mega fábrica de cañas. O estoy bien así. Pero me está encantando como va el mundo. Se ve genial. Todavía los edificios van poco a poco. Pero la ubicación de todas las cosas me está encantando como está quedando. Después prácticamente creemos algún edificio alrededor del portal del Nether. No me encanta que se vea así. Pero vamos poco a poco también. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias. Ajá. Deme un librero señor. Gracias. Y denme un atril. Perfecto. Tenemos un atril. Y bueno. Vamos a tener que conseguir varios más. Voy a tener que estar haciendo entre capítulos. Este, cuáles son los, ¿cómo se llaman? Ah. Los hechizos. No, hechizos. Sí, los libros de los hechizos que necesito necesario para esto. Pero vamos a ver. Atril número uno. ¿Quién lo quiere? Ahí. No. La regga, pero. Ah. Lamentablemente el primer intercambio fue un intercambio fallido. Vamos a poner esto aquí. Esta comida. Tenemos más. Alguien que sea un buen aldeano y que quiera ese intercambio. Gracias. Tu afinidad acuática. No, gracias. Que. Bueno. Los últimos tres minutos de esta madre voy a estar batallando con los aldeanos. Poco a poco. Tú que quieres, por favor, Mendy. No. Sabíamos, sabíamos que esto iba a poder pasar. De hecho, ni siquiera estoy preparado con esmeralda ni nada ni libros. Tengo que estar preparado con ello también. Suerte, Marina 3. No, gracias. Eres basura, Marina. Toque de seda. No, gracias. Si tienes protección, cuatro. Fue de dos. No, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien interesado? ¿Interesado? Suerte, Marina 2. Esta vez. No. Ok, amigos. Por favor, algo bueno. Gracias. Por favor, algo bueno. Mi infinidad. No. Infinidad es bueno. No está muy caro. Pero no es algo que cupo ahorita en este momento. Bueno, sí lo cupo. Pero no lo voy a comprar. No voy a gastar las esmeraldas que aún no tengo. Protección contra el fuego cuatro. Pero no, gracias. De hecho, cuando tenga la armadura. Después de conseguir todos los hechizos necesarios. ¡Ey! Mi atril se trabó. Déjenme un atril. Ahí está. Se le va a pasar eso. Espinas 3. ¿Alguien más? Vamos, muchachos. Ustedes me pueden ayudar. ¿Cuántos tengo, de hecho? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se... Ey. Ey, 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 ey. Siete. O sea, van a decir como ocho, nueve. Aldeanos ya. En lo que estaba trabajando. Todavía les falta ahí. Bastantito más. Pero bueno. Necesitamos a las manos conseguir. ¿Qué? ¿Cuántos aldeanos tengo espacio? ¿Por qué? Uno, dos. Y... Quince. Diecisiete aldeanos. ¡Eh! No es nada malo. Diecisiete aldeanos para este nivel. Y probablemente arriba así voy a poder conseguir veinte. Y nada más que si tú estás pensando. ¿Cómo voy a hacer una escalera? Probablemente la haga estilo elevador alrededor de esto. O un elevador que sea entre niveles también. Aparte del nivel del elevador que los va a llevar hasta la parte superior. Pero bueno. Lamentablemente los intercambios no se vieron. Voy a tener que estar intercambiando entre capítulos. Conseguimos el hechizo adecuado. Pero por ahora nos quedaron mal los aldeanos. Bueno, Timis. Yo no me queda más que despedirme. Agradecer su tiempo. Muchísimas gracias por su like y suscripción. Si no se han suscrito. Y recuerden siempre comentar cualquier madresa. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Me encantan escuchar las ideas que tengan también. Cualquier cosa que decidan. O de... Perdón. Cualquier cosa que me digan que sea alguna buena idea. Si tienen una buena idea para cómo continuar la parte superior. O algo que quisieran ver dentro de esta área. O algún otro edificio para los próximos capítulos. Por favor háganmelo saber en los comentarios. Yo por ahora me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.